Confirmado. Argentina robó el Mundial. Advertencia. Veste el video completo. En las últimas horas, miles de personas de todo el mundo han acusado algo. Que Argentina ha robado el Mundial. Incluso han mostrado varias pruebas para demostrar sus dichos. Pero ¿cuáles son esas pruebas? Desde arbitrajes arreglados hasta que el dueño de Qatar, el emir. Porque sí, según expertos, este hombre es quien tiene casi un control completo y absoluto del país. Bueno, pues que el emir, que es fan del fútbol. Y que es dueño también del PSG. Donde ha metido a las más grandes estrellas. Neymar, Mbappé y sobre todo Messi. Tuvo su final soñada. Francia contra Argentina. Y que habría decidido él que Messi ganara la Copa. Y que incluso por esa misma razón, él mismo lo celebró. Y le puso la famosa túnica árabe para honrarlo. Se ha hecho que todo estaba tan arreglado. Que el penal que metió Messi no era. Y que el tercer gol era fraudulento. Y que debía de ser prohibido. Porque antes de que el balón entrara a la portería, dos jugadores argentinos emocionados habían entrado a la cancha a celebrar. Ahora bien, tras todo lo anterior, lo dicen una y otra vez. Está confirmado. Argentina compró el mundial. Sí, se lo robaron y se lo dieron. Pero eso es verdad. Bueno, vayamos con lo que es cierto. Pero después, digamos también lo que es mentira. Lo que es cierto es que Argentina está viviendo una situación económica muy crítica. Tal vez de las más difíciles y complicadas del mundo. En el pasado, era uno de los países más ricos. Pero por culpa de sus malos gobiernos, ya sean por corruptos o por ineptos, terminaron destruyendo su economía. Y si es verdad que los gobiernos argentinos se han aprovechado el amor que le tiene la gente de Argentina a su selección para distraerlos. Sí, eso es verdad. También es verdad que el emir es muy poderoso. Y que él es dueño del PSG. Y que tuvo su final soñada. Francia con Mbappé contra Argentina de Lionel Messi. Pero vayamos ahora con las mentiras. Los expertos son claros. Es imposible que Qatar haya podido comprar el mundial y arreglarlo completamente. Es algo incluso absurdo y hasta si nos podemos a pensarlo, es estúpido. Y es que sí. Se pueden arreglar uno o dos partidos. Se puede ayudar en el arbitraje. Pero no puedes arreglar todo un torneo como el mundial. Hay demasiado en juego y mucho que perder. Es verdad que a todos les afectó este mal arbitraje. Incluso a Argentina y a Francia. Para prueba en la final. Así como se dice que el gol que hizo Messi no debía de contar. También se asegura que el gol que estuvo a punto de ser Francia también se debía de haber parado. Pero al final, ambos fueron válidos. La diferencia es que Messi sí lo metió y el francés no lo hizo. Además, otro punto. ¿Quiénes son los mejores jugadores actualmente del mundo? Lionel Messi y Mbappé. Y hay otros también muy buenos. Pero en este mundial se comprobó. Estos dos jugadores son los mejores. Uno está comenzando su leyenda, Mbappé. Y otro es Messi, que ya está más que consagrado. Tras esto, los expertos dejan algo claro. Realmente mucha gente está haciendo las acusaciones de que Argentina robó el mundial o que hubo trampa. Pero no tanto porque hubo trampa en sí, sino por dos razones. La primera. Que los argentinos son pesados. Que en cierto momento, algunos jugadores argentinos fueron sucios. Y además, los problemas nacionalistas que hay con los argentinos. Y es que sí. Incluso jugadores franceses, antes del encuentro, comentaron que aunque valoraban mucho el fútbol argentino y que los argentinos eran muy buenos, esa selección argentina jugaba sucio. Metía patadas de más. Ofendía. Se portaba mal. Eso sí. Todos excluían a Messi. Nadie dijo que Messi lo hacía. Y sí. Incluso los mismos argentinos lo acepten. Su selección es perfecta y cometieron varios errores, sobre todo en su actual personal. Pero eso no puede ensombrecer todo lo que hicieron realmente los argentinos. Aún así, la imagen del arquero Emiliano Divo cuando estaba recibiendo su premio. Poniéndose el premio de una manera muy sugerente, es algo que muchos dicen. ¿Realmente era necesario? Y es que el Divo tiene esos dos contrastes. Es un gran portero. Pero en ciertas ocasiones, se portó de manera antideportiva. Y te digo, para prueba, la imagen de cómo se pone su premio. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? ¿Qué quiso dar a entender? ¿Y por qué lo hizo? Incluso los propios argentinos se han preguntado. ¿Era realmente necesario? Eso no le quita ser lo gran portero. Pero genera muchas dudas en su actor. Sobre todo por el ejemplo que dan. Y muchos dirán, bueno, el ejemplo no es importante. Pero para muchos, es como Lionel Messi. Mostrando que se puede ser un gran jugador. Pero también, un gran caballero. Tanto dentro como fuera de la cancha. Por otra parte, muchos se los acusan a Argentina que no ganó bien el Mundial. Y que lo robó. Es más bien por un tema personal con los argentinos. Y es que se les ha acusado de ser soberbios, presumidos, prepotentes, ególatras, en fin. Pero hay que ser claros. No todos son así. Y aunque hay algunos que no actuó de manera, incluso, fuera de lugar. Para prueba de ello, cuando el presidente comentó. Que los argentinos no eran parte de América tal cual. Sino más bien que descendían de los barcos. Porque eran europeos. Sí. Lo dijo el presidente Alberto Fernández. Diciendo. Los mexicanos salieron de los indios. Los brasileros de la selva. Pero los argentinos de los barcos. Y sí. Eso lo dijo el propio presidente de Argentina. Pero tras esto, millones de argentinos pidieron disculpas. Por el comentario tan fuera de lugar. Y tan tonto para ellos. Porque por empezar. Los mexicanos no son indios. Los indios son los de la INE. Los mexicanos son una mezcla de indígenas. Con españoles. Otros europeos y africanos. Por su parte. Los brasileños. Son una mezcla de portugueses. Indígenas. Y también africanos europeos. Y en el caso particular de los argentinos. Sí es verdad. Que deciden inmigrantes que llegaron de su país. Pero también de pueblos originarios. Incluso. En Argentina había un tema muy polémico. Porque sí es verdad que en ciertas áreas. Los argentinos tienen un tono de piel un poco más europeo. Pero en otras áreas. Los argentinos. Tienen un tono de piel más originario de América. Y esos argentinos han comentado. Que por ser morenos. No somos argentinos. Incluso me encontré argentinos en el mundial. Que decían que estaban orgullosos de su selección. Pero que les molestaba. Que muchos le dijeran que no eran argentinos. Simplemente porque eran morenos. Es ese tema nacionalista. Lo que ha generado las críticas con la selección. Pero tras todo lo anterior. Hay que dejar puntos claros. En primer lugar. Sí. Se puede decir. Que varios jugadores argentinos. Celebraron de manera no educada. Incluso para muchos considerada vulgar. Sin nada de respeto hacia los demás. Y hasta ofensivos. Pero también hay que ser claros. Eso lo hicieron jugadores de todos los países. No solo de Argentina. Es así que realmente. Todos deberían de cambiar. Y no solo la selección argentina. Por otra parte. También hay que aceptar. Que cuando uno está muy emocionado. Hace tonterías. Después te arrepientes. Pero ya ni modo. Es por eso que hay que pensar. Antes de actuar. Por otra parte. Es verdad. Que hay algunos argentinos soberbios. Presumidos y prepotentes. Pero la mayoría no es así. Eso hay en todos los países. Y sí. Es de mal gusto. Y caen mal. Pero no son los argentinos. Son algunos argentinos. Y es muy tonto decir que todos son así. Y lo más importante. Argentina ganó el mundial. Porque realmente jugaron mejor. Se lo merecían. Es así que hay que separar esa parte. Y por último te doy un consejo. Si alguien no te cae bien. Estás en todo tu derecho. Pero lo que no es válido. Es que por una persona. Juzgues a todo un país. Y es que por favor. Reflexiónelo. Por eso los expertos son claros. Argentina merecía ganar el mundial. No hizo trampa. Acusar de trampa. Es incluso absurdo. Lo que sí es una realidad. Es que hubo muchas polémicas. Que hay políticos argentinos. Y que también hay políticos cataríes. Que les combinó cómo terminó todo. Pero eso no significa que les regalaron nada a los argentinos. O que lo compraron. Y para terminar. No puedes juzgar a unas personas. Para todo un país. Y es que si fuera así. Hay gente de tu país. Que tal vez se porta mal. Y ya por eso. Todos los de tu país son así. Incluyéndote a ti. No necesariamente. Sí. Vale la pena reflexionar sobre ello. Y hay que aprender de los errores. Y no repetirlos. Pero también darle respeto. A quien se lo ganó. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Alto. Antes de irme. Te espero en Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Desde México. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.